¡Chicos! ¡Buenos días, mis amores! ¿Cómo están ustedes hoy día? Yo sé que hoy día amanecieron muy bien. ¿Por qué? Porque estamos bendecidos por nuestro papito Jehová, ¿no es cierto, mis amores? Muy bien, mis amores. Espero que ustedes hoy día estén contentos y felices para poder aprender una nueva clase con sus mis verones que los quieren mucho. Muy bien, mis amores. Primero, ante todo, hay que conversar ¿con quién? Con papito Jehová, ¿no es cierto? Muy bien, nos vamos a poner en manos de él. Vamos a orar con mucho respeto, cerramos los ojitos, ¿ya? Ante nuestro Creador. Padre Jehová, en este día, Señor precioso, Padre mío, como todos los días de mi vida, yo te quiero agradecer, Padre mío, por todo lo que das por nosotros, Señor. Señor, gracias, Señor, por todas tus bendiciones, tu amor y tu protección. Te queremos pedir hoy día, Señor, algo especial, que bendigas y protejas a todos los doctores, Señor, a todas las enfermeras, Padre mío, a todos los técnicos que están ahí frente a esta batalla, luchando contra este virus, Padre mío, viendo todas las personas como fallecen, aquellas personas que están padeciendo, sufriendo, Padre mío, a aquellas camas de aquellos hospitales o a aquellos lugares donde ellos están, Señor. Bendícelos, protégeles de toda enfermedad, de todo lo malo, Padre mío. Dale esa fuerza, Señor, esa sabiduría, ese amor y macedumbre para que ellos puedan dirigirse a sus pacientes, Señor. Gracias, Señor, por todo ese amor, Padre mío. Gracias, en el nombre de Jesús te lo pedimos, que derrames también bendiciones sobre nuestra familia, nuestro hogar, nuestras amistades, Señor. Gracias, Padre mío, porque tú nos proteges cada vez que salimos, entramos a este hogar, Padre. Límpianos de toda enfermedad, danos esa paz y tranquilidad que todos necesitamos en estos momentos, Señor. Nosotros descargamos nuestros problemas, nuestras preocupaciones, Señor, nuestras enfermedades a ti, porque tú, Señor, nos ayudas, Señor, a tener este peso, Señor, a descargar en ti, Padre mío, o sea, danos esa paz y tranquilidad. En el nombre de Jesús te amo, Señor. Amén, amén, Padre mío. Muy bien, mis amores, chicos, el día de hoy tenemos aquí el curso de geometría, mis amores. Muy bien, ustedes como podrán ver aquí, chicos, hoy día es lunes 20 de agosto del 2020. Ay, mis amores, al día de ayer dije 12. Estaba mirando ya las fechas de arriba y yo decía, wow, falta todavía la mitad del mes. Ya estamos 19 o 20, 20, mis amores, de agosto, termina esta semana, la otra, acabó agosto y entramos en el mes de la primavera. Yeah, no es cierto, pero igual hay que cuidarnos, mis amores, ¿ya? Muy bien, el día de hoy, mis amores, en el curso de geometría tenemos el tema del diagrama cartesiano 1, ubicación del punto en el plano. Vamos a ver, mis amores, miren, quiero que ustedes observen aquí, chicos. Ya, miren, chicos, dice, el plano cartesiano, el plano cartesiano consta, consta de dos líneas. Ya, como ustedes van a, ustedes han visto aquí, chicos, mira, ven, aquí, ¿no es cierto? En esto, ven, miren, no se ve bien, ahí, ¿no? Muy bien, a ver, ahí está, miren, chicos, consta de dos líneas, aquí está, a ver, vamos a ponerle cerquita, ahí está. Conta de dos líneas, mis amores, dos líneas rectas, una línea horizontal, ¿ya, chicos? Una línea horizontal que está con el eje X, que también se llama abscisas, acuérdense, una línea horizontal que está con, este se llama eje, son dos ejes, ¿ya? Dos líneas, horizontal, que está con el eje X, y otra línea vertical, que representa aquí, chicos, a, al eje Y, que también se llama ordenada, acuérdense, esta línea vertical es el eje que pertenece a la Y, se llama también ordenadas, y este eje horizontal, que está el eje X, se llama abscisas, ¿ya? horizontal y vertical, pero les voy a decir un secretito, ahora voy a, voy a enseñarles, cuando nosotros comenzamos, chicos, a ubicar unos números, se llaman pares ordenados, vamos a ubicar primero de, desde la horizontal, desde la línea horizontal, de los números que están aquí, en este eje horizontal, desde aquí vamos a comenzar a ubicar, después recién en la línea vertical, primero ubicamos los números en el eje X, ¿ya? Acuérdate, ¿ya? En el eje X, después en el eje Y, muy bien, vamos a ver acá, miren, chicos, aquí dice, este, punto de origen, chicos, el punto de origen es acá, el punto que está acá, ¿ya? Miren, lo voy a marcar con un rojito, chicos, para que ustedes puedan ver, a ver, pueden ver ahí, ahí, miren, chicos, este punto de inicio se va a llamar el punto de origen, punto que va a ir el número cero, ¿ya? Miren, quiero, yo lo voy a, yo lo voy a, este, dibujar con rojo, donde está la línea horizontal, ¿ya, mis amores? Está la línea horizontal, miren así, acá, espere, chicos, voy a poner mis lentecitos, ya voy a buscar los lentecitos, si no, lo voy a poder hacer, mis amores, a ver, chicos, ahora sí. Muy bien, acá, vamos a ubicar, chicos, aquí, con rojo lo voy a hacer, ustedes ven en casita y lo hacen, mis amores, miren, y esta línea horizontal, que pertenece al eje X, también se llama abscisa, aquí está, chicos, y el eje Y lo voy a hacer con el color azulito, ¿ya? Usted si quiere lo puede hacer con mi color rojo y el azulito arriba, ¿ya? Para que se vea amistoso. Yo no tengo, mis amores, en este momento, por eso no utilizo. Este, esta línea vertical pertenece al eje Y, que también se llama ordenada, ¿ya? Y, aquí, chicos, siempre en este punto medio que está aquí, se llama el punto de origen, vamos a colocar aquí el número cero, ¿ya? Y, después, siguiendo un cuadrito, en la misma raya de su cuaderno, voy a hacer una rayita, en la misma rayita, chicos, ah, miren, ah, en la misma rayita, ¿ya, mi amor? Miren, así como hice yo, en la misma rayita del cuaderno cuadriculado, van a ser rayitas, ¿ya? Miren, saltando aquí al lado, el número uno. Yo me acuerdo que el año pasado, chicos, a veces los chicos ponían acá el número uno, aquí, en este punto de origen, y en este punto de origen va al cero, mi amor. De ahí saltas un cuadro hacia arriba uno, al costado, y hacia arriba también va uno. Pero estos números de aquí, chicos, pertenecen a la abscisa, al eje X. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y puede ser más números, ¿ya? Aquí, ahora vamos a hacer en el eje Y. Hacia arriba. Salt, no aquí, ¿ah? Hacia arribita un cuadrito, ¿ya? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya va a tener cinco nomás, ¿ya, mi amor? Igual acá. Miren, chicos, así ustedes van a hacer su plano cartesiano, ¿ya? Con estos ejes X y el eje Y. Ya que son, ya ustedes hemos aprendido, chicos, las líneas, ¿se acuerdan? Las líneas horizontales, verticales, oblicuos. En este caso, nosotros estamos utilizando dos líneas, la horizontal y la vertical. Muy bien, este es un plano cartesiano. Muy bien, mis amores. Ahora quiero que ustedes observen aquí, miren, chicos. En esta parte de acá, chicos, mis amores. Vamos a ver acá. Miren, ¿qué dice acá? Dice, un ejemplo, vamos a ver. Completa las coordenadas del lápiz. Vamos a ubicar dónde está el lápiz aquí dentro de un plano cartesiano, ¿ya? En el siguiente gráfico, es un gráfico. Miren, chicos. Por ejemplo, acá dice, las coordenadas del lápiz son, vamos a colocar según este plano cartesiano. Quiero que ustedes observen. ¿Qué es lo que primero dije? Primero vamos a ubicar en la línea horizontal del eje X. Primero aquí voy a ubicar mi numerito, miren, aquí abajo, ya, en la horizontal primero. Más o menos, siguiendo estas cuadrículas que tiene el cuaderno, me voy a ayudar con estas cuadrículas que tiene el cuaderno. Voy a ver, aquí, ¿a qué altura está, en qué punto está? Mira, voy a poner acá un puntito para ver reflejado acá. Aquí, por aquí está mi lápiz, ¿ya? Miren, chicos. A ver, más o menos ustedes, ¿a qué altura de la línea horizontal los números está mi lápiz? ¿Dónde? A la altura del número 4, ¿no es cierto? Voy a poner un puntito acá, chiquito, para guiarme aquí. Y después voy a ubicar en el eje Y, que está aquí, ¿ya? ¿A qué altura está aquí mi lápiz? Mira, voy a buscar, voy a buscar según la línea que tiene mi cuaderno y está en el punto 4. Voy a poner un puntito. ¿Y qué va a pasar aquí, mis amores? Entonces, para seguir el caminito, chicos, primero de la línea horizontal, ¿ya? Que es el número 4. Miren, chicos. Voy a poner aquí, con mi lápizito, o con el color que ustedes tengan, así. Está siguiendo desde el 4, el caminito se fue el lápiz hasta acá arriba, mira. Pero siguió primero desde el número 4, que está aquí en el eje X, ¿ya? Primero comenzamos de acá, y luego se unió, ¿con qué otro punto, mis amores? Con el punto del eje Y, el número 4. ¿Ven? Así. Miren, mis amores, así hago rayitas. Ahí está. Muy bien, esas son mis coordenadas. Entonces, ¿con quién unieron? Primero de abajo. Primero miro los números de aquí abajo, ¿ya, mi amor? Ahí. 4, 4. ¡Guau! El mismo número, miren, se unieron como un, como un, chocaron los dos, los dos puntos, miren. ¡Pum! Chocaron aquí. Entonces, mi coordenada es 4.4, o 4,4. ¿Y dónde voy a colocar? Aquí. La respuesta. Pongo aquí. Mis coordenadas son primero desde el horizontal. Primero coloco el número de aquí, donde está, en el eje X, ¿ya? De aquí abajo. Primero el número de abajo. 4. ¿Con qué chocó? Con el número 4 que está en el eje Y. 4,4. ¿Ven, mis amores? Qué fácil es ubicar estas coordenadas dentro de este plano cartesiano. Ya, chicos, es así como tú vas a hacer. Recuerda, mis amores, como dice aquí, se inicia desde el eje X, ¿ya? Luego del eje Y. Ahora vamos a ver, chicos, en el libro, a ver, otro ejemplito, mis amores. Les voy a enseñar, chicos, ya que ustedes van a hacer las siguientes hojitas, miren, chicos. Vamos a ver acá. A ver, otro ejemplo más, ¿ya? Vamos a ver, chicos, a ver, para que puedan entender mejor la clase. A ver, mis amores, continuamos. A ver, chicos preciosos. Vamos a ver, a ver, ¿qué dice esto? Ya, aquí. Dice, descubre y escribe los recuadros que están aquí, que no se notan, pero vamos a, vamos a tratar de ponerlos así. Aquí, ya listo. El nombre de cada niña busca en el plano cartesiano. Chicos, miren, vamos a ubicar, ahí está. Ya, dice acá. Por ejemplo, ella tiene sus coordenadas. Nosotros vamos a ubicar aquí. ¿Cuál es la coordenada de, vamos a ver el nombre de ella? Ella dice que vamos a ubicar en el 4,3. Hemos dicho que primero, el primer número está en el eje X. Vamos a poner aquí, así, más notorio para que usted pueda ver. Primero ubicamos 4,3. Entonces, 4, primero acá, ya, 4,3. Vamos a unir como dos cartas que se van a llegar aquí. Ah, entonces ya sabemos. Ella se llama Ángela. Vamos a seguir la línea así con rayitas, chicos. ¿Ve? Aquí está. 4, dice que ella está en el, en el... Vamos a ver, chicos, aquí, en los pares ordenados aquí. Ella está en el punto 4,3. 4,3. Aquí está el número 3. Miren, chicos, voy a pintar los numeritos porque no se notan muy bien los números aquí. Ahí está. Ahí está, mis amores. Miren, primero ubicamos acá el 4, que está aquí, coma, 3. Aquí está el 3 y unimos. Y ella se llama Ángela. Vamos a colocar el nombre de ella. Ella se llama Ángela. Ahora vamos a ver cómo se llama esta niñita. Ella dice que está ubicada en el 2,2. Primero de abajo, chicos. Primero de aquí, 2, con mi dedito, lo dejo aquí mi dedito, en el número 2, 2,2. Y voy a juntar los dos de, donde chocaron los dos puntos, aquí. Ella se llama María. Vamos a colocar con otro, con otro colorcito, ¿ya? Así las rayitas, donde, donde está María. Miren, chicos. Ahí está María. Y entonces, ella se llama María. Está ubicada en ese punto, mis amores. María. Muy bien, mi amor. Ahora vamos a ver cómo se llama ella. Ella dice que está ubicada en el 1,4. 1. Mi dedito queda en el 1. Primero aquí, en la línea horizontal, chicos. En el eje X, ¿ya? O abscisa, también se llama. 1, mi dedito. ¿De ahí qué más? 1,4. ¿Dónde está el 4? Aquí. Voy a seguir como un común, si fuera una carretera. Chocó. Miren, chicos. Aquí llegó. Voy a colocar con otro colorcito. Aquí tengo un negro. Y voy a hacer su línea. Desde el 1, ¿no es cierto? Hasta coma 3. 4, dice, ¿no? Coma 4. Ahí está, miren, chicos. Ya ubiqué a... Ella se llama... ¿Qué dijo? 1,4. Rosita se llama ella. Rosa. ¿No es cierto? Rosa. Muy bien. Entonces, ya ubicamos a las tres niñas. María, Ángela primero, estaba ¿dónde? O estaba en el 4,3. Acá está. María estaba en el 2,2. Aquí está María. Y por último, Rosa estaba en el 1,4. Ahí están las ubicaciones. Estos son los, chicos, los pares ordenados que se ubicaron dentro de un plano cartesial. Muy bien, mis amores. Ustedes van a hacer los siguientes ejercicios. Van a ubicar así como les he enseñado. Ya, chicos preciosos. Son dos caritas nada más. Muy bien. Que Dios los bendiga, mis amores. Ya nos vemos más luego. Ya, chicos. Chau, mis amores. Chau, mis amores. Chau, mis amores. Gracias.